Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Familiares de colectivos de personas desaparecidas llegaron al centro de readaptación social Cerezo de Puentecillas en Guanajuato capital para hacer una búsqueda de vida con los internos. La mañana de este martes ingresaron a las instalaciones integrantes de colectivos quienes consideran que buscar al interior de estos centros es una esperanza para saber el paradero de sus seres queridos. Se conoció desde la semana pasada que representantes de colectivos sostuvieron una reunión con el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García. Este en entrevista confirmó que en días pasados hubo un acercamiento de los familiares quienes informaron que este martes llevarían la búsqueda. El funcionario dijo que en esta ocasión el apoyo que se pidió fue en materia de alimentación, pues los trabajos se llevarían desde la mañana hasta la tarde. Comentó que los colectivos tienen una calendarización de sus actividades y en el transcurso de los próximos días estarán llevando a cabo los trabajos también en otros municipios. Guanajuato ocupó el segundo lugar en asesinato de políticos durante este proceso electoral al reportar cuatro casos. El último fue el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, Alma Barragán. Según datos del estudio realizado por la consultora Etelec, Con los asesinatos del candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Casones de Herrera, Veracruz y el de un militante del PAN en Napa, Sur el Grande, Guanajuato, la cifra de políticos que han perdido la vida en atentados asciende a 91. De estos, 22 eran aspirantes y 14 candidatos con registro. De las 91 personas políticas asesinadas, 14 eran mujeres. Dentro de estas, 14 eran aspirantes y candidatas. En el caso particular de Guanajuato se reportaron los siguientes homicidios. En enero, Juan Antonio Acosta, aspirante a candidato de la Alcaldía del PAN. El 30 de marzo, Alejandro Galicia Juárez, candidato a regidor por el PRD. El 30 de marzo, Juan Ignacio de la Cruz, dirigente municipal del PRD en Napa, Sur el Grande. Y el 25 de mayo, Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano. En el periodo electoral, la consultora documentó 910 agresiones. De estas, 50 se dirigieron en contra de oficinas partidistas vacías y de grupos militantes de partidos, en donde no se pudo determinar quiénes y cuántas eran las víctimas. Conciertos al aire libre, expositores, juegos mecánicos, zona gastronómica, los tradicionales gritones y la reducción de aforos. Así será la feria de verano 2021 del 2 al 25 de julio dentro del distrito León MX. Distribuidos en 33 hectáreas, los leoneses podrán ingresar desde las 10 de la mañana y hasta las 12 de la noche por un costo general de $25 pesos de jueves a domingo y de $73 pesos los lunes, martes y miércoles, tarifa que incluye la entrada a los juegos mecánicos. Para esta ocasión, los boletos no serán adquiridos en las taquillas afuera del recinto ferial, sino en las tiendas de conveniencia OXXO. Además, las niñas y niños de una estatura menor a 90 centímetros entrarán gratis y los adultos mayores que cuenten con la tarjeta del INAPAM pagarán $15 pesos. De acuerdo al presidente del patronato de la Feria Estatal de León, Juan Carlos Muñoz Márquez, de manera regular este evento recibe entre 5 o 6 millones de visitantes. Sin embargo, para esta ocasión se espera que sean entre 1 y 1 millón y medio. La pista de hielo que se tenía en años anteriores será eliminada para esta versión veraniega y se utilizará para ampliar el espacio entre los expositores. Chica todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!